Es un viaje entretenido y diferente que los lleva a un lugar donde el asombro y la curiosidad los esperan. Es el Biotren de la Ciencia que partió sus viajes hacia el Centro Interactivo de las Ciencias, Artes y Tecnologías ICAT en Coronel. Los primeros afortunados fueron 80 alumnos de las escuelas Diego Portales y Esther Uneus de Concepción, quienes iban con mucho entusiasmo a conocer el centro. Entretenido y una oportunidad para aprender un poco más de la ciencia. Porque ahora capaz que cuando entre al CICAT hayan cosas nuevas y experimentos nuevos para poder hacerlo. Esperemos que ellos se entretengan y lo pasen estupendo. Si muchos de ellos no lo conocen, esta es su primera experiencia y también su primer viaje en tren. Hasta que llegaron al CICAT y disfrutaron de cada rincón de este espacio de la tecnología. Una iniciativa que es fruto de un acuerdo entre CONICIT y el CICAT dependiente de la Universidad de Concepción. Además cuenta con el apoyo de FESUR que dispondrá de viajes gratuitos para este fin. Como empresa de ferrocarriles liberamos el pasaje a estos 11.000 niños de tal forma de poder facilitar y cooperar con la educación de los niños de nuestra región. Con la clara idea de que solamente la educación en Chile se mejora cuando las instituciones públicas y privadas trabajan en conjunto. Así que estamos muy contentos de que esto se pueda realizar. Miles de estudiantes del BioBio beneficiados con el Biotren de la Ciencia y sus visitas al CICAT, donde la innovación, el conocimiento de lo desconocido y hasta juegos son parte de la oferta de este centro que hace a la ciencia algo más cercana y amigable, sobre todo para los niños. Acetato, si parte con poli es un polímero. Acetato, si parte con poli es un polímero.